vamos a hacer algo más vamos a decir que aquí antes de aside y main van a haber tres bloques entonces vamos a llamarles acá, recuerden que no interesa donde estén esos bloques feature 1 feature 1 claro, al momento de hacer un layout de verdad no hagas esto pues no pongas el footer arriba, el header abajo no es mala práctica yo lo estoy haciendo así como para que tú veas que tan flexible es ese grid que te permite eso pero tampoco, tampoco significa que sea buena idea estar haciendo así un html tan feo listo, ahora tengo tres bloques tres nuevos bloques, feature 1, feature 2 y feature 3 y todo se me desmoronó, claro porque he metido nuevo html ahora necesito poner tres columnas acá pero seguir manteniendo la proporción de 3 a 1 aquí de 75% y 25% es un lío porque necesito cuatro columnas para crear el 25, 75 y necesito también 3 a la vez lo único que nos queda es 12 ¿cierto? cuatro y tres multiplicados dan 12 mínimo común múltiplo eso es matemática de colegio entonces necesito hacer 12 columnas y tendría que hacer esto un fr 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 ya me olvidé cuántas veces van tienen que ser 12 ya me olvidé cuántas y de verdad es molesto ¿cierto? es bastante incómodo entonces lo que vamos a hacer es utilizar la función repeat repeat nos permite poner varias columnas o filas varios tracks repites una función que recibe dos parámetros el primer parámetro es la cantidad de tracks en este caso van a ser 12 el segundo parámetro el ancho o el alto dependiendo si es columna o es fila de cada uno de esos tracks por ejemplo si le doy 100 píxeles se desborda claro ¿no? porque pues 12 por 100 1200 ¿no? pero vamos a darle un fr para que se calcule automáticamente perfecto ahora en grid template rows yo lo que voy a hacer es crear una segunda fila acá que mida por ejemplo 8m y ya está ahí es donde voy a meter esas características esos tres features ahora lo único que tenemos que hacer es acomodar todo ahora header ya no puede tener span 2 tiene que tener span 12 porque ahora tenemos 12 columnas ¿cierto? lo mismo para footer 12 columnas ya está ahora bien ¿por qué el footer es tan alto? ¿por qué no es más estrecho? bueno porque tenemos que decirle dónde comience entonces grid row ya no va a comenzar en la fila en la línea 3 va a comenzar en la fila o perdón va a comenzar en la línea 4 ¿ves? porque hemos agregado una fila más mira de 8m ¿ves? ya se va acomodando no es tan difícil como parecía ahora aside va a tener grid row 3 ahí está no le pongo slash nada porque va a ocupar una sola fila y ya está main también grid row 3 ya está pero no me basta de esta manera ¿cierto? lo que tengo que hacer ahora es decirle aside grid column 1 slash span esto es como bootstrap los que hayan usado bootstrap 12 columnas ¿no? entonces yo quiero 3 columnas span 3 y el otro sería 9 ¿cierto? grid column pero tengo que indicarle donde comienza aunque y acá viene un truco interesante yo no lo necesito miren span 9 ¿por qué? porque si yo no voy a mover su inicio ya no necesito ponerle por ejemplo acá 2 slash span 9 o bueno ni siquiera sería 2 sería 4 me parece sí 4 sería pero ven que incómodo es estar contando es muy incómodo pero como yo ya sé que acaba de comenzar no me complico omito la primera parte y de frente le pongo span el navegador cuando detecta la palabra span ya sabe que lo que le estás diciendo es cuántas columnas va a ocupar o cuántas filas va a ocupar y lo va a poner donde le corresponda caer según el flujo ya está maravilloso ahora me faltan colocar estas 3 features que tienen la clase feature vamos a quitarle el número ya feature feature y feature quitarle el número para usar una sola clase muy bien así que vamos acá y le ponemos feature lo primero que vamos a hacer es darle un background background hsl 270 100% 60% ahí está o incluso más 70% muy bien y ahora tengo que decirle a cada uno cuánto debe ocupar esto es muy fácil grid column miren span 3 perdón span 4 son 12 columnas en total entonces cada uno debe ocupar 4 ahí está y miren señores tenemos un layout perfecto y podemos ir haciendo crecer este layout metiéndole más cositas y es muy fácil acomodarlo y ojo que yo he forzado este layout poniendo el header abajo poniendo el main arriba si tú haces tu html bonito bien organizado te puedes ahorrar bastante código css por ejemplo en el header si yo hubiera puesto el header arriba me ahorro este grid row start miren se me mueve el header pero pues voy al html y lo pongo arriba ya está ¿viste? el footer lo pongo abajo y me puedo ahorrar en el footer el grid row ¿viste? porque es donde le toca caer así que date cuenta que aunque grid no te exige la posición de los elementos es buena idea es buena idea realmente poner un buen html vamos a ponerle a todos una clase le voy a llamar block ya y también le voy a añadir esa clase a estos features block y quiero que ustedes vean lo siguiente yo acá block puedo ponerle display flex es decir que los grid items los hijos del grid container sean flex container es completamente válido y acá ponerle justify content center align items center y mira he centrado vertical y horizontalmente el texto en los grid items ¿qué tal que pongo display grid acá? y la historia es la misma justify content align items sirve también en los grid en los grid containers y los grid items a su vez pueden ser grid containers estos son grid items y a la vez grid containers mira fenomenal eso es todo por la clase número 1 muchísimas gracias amigos nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.